Mi alma bonita, cuando permites que el amor cuide de ti, el miedo desaparece y la esperanza florece. Cuida de tu paz, pues en la paz nada falta, nada sobra, y todo es posible, deja que el milagro se haga en ti. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte nuestras oraciones diarias, puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, solo encuentra aquel que sabe lo que está buscando. Permíteme guiarte. Yo te ayudaré a ver lo que realmente es en tu mayor beneficio. Tienes un corazón noble y puro. No pierdas tu paz, cuida tus pensamientos, pues el control lo tienes tú. Renuévate, con el nuevo día llegan ilimitadas oportunidades de creación. Reconócete como una fuente creadora, capaz de merecer aquello que desea y desde ahí emprende. Arcángel Chamuel se manifiesta con el consejo del día. Dice así. Mi alma bonita, en el momento que dejes de pensar en lo que podría pasar o salir mal, y te enfocas en disfrutar más, todo empezará a salir bien y mejor para ti. Mira tus miedos de frente y diles. Gracias pero no los necesito más, elijo hacerlo distinto. Elijo crecer desde el amor, pues ya es seguro para mi dejarte ir. Concédete tiempo para pensar, para valorar, para poner en orden tus ideas, para tener claros los conceptos dentro de ti. Cuando estás totalmente en paz contigo mismo, nada puede hacerte tambalear, ni una crítica, ni un desprecio, ni un insulto. Busca la serenidad porque en ella está la buena vida. Las energías angelicales se presentan y te dicen. Hijo mío, las parejas más felices no tienen el mismo carácter o piensan lo mismo todo el tiempo. Las parejas felices tienen la mejor comprensión de sus diferencias, son pacientes, se aceptan y respetan. Amar de verdad significa crecer juntos a través de las dificultades, aprender del otro y nunca renunciar al amor que los unió. Tus guías espirituales se manifiestan con el decreto del día, dice así. Yo hoy libero la angustia, el miedo y el dolor en mi vida. Le doy la bienvenida a la calma, al amor y me permito disfrutar en armonía de cada experiencia. Yo fluyo en la vida con total facilidad y gozo. Gracias, gracias, gracias. Yo hoy libero la angustia, el miedo y el dolor en mi vida. Le doy la bienvenida a la calma, al amor y me permito disfrutar en armonía de cada experiencia. Yo fluyo en la vida con total facilidad y gozo. Gracias, gracias, gracias. Yo hoy libero la angustia, el miedo y el dolor en mi vida. Le doy la bienvenida a la calma, al amor y me permito disfrutar en armonía de cada experiencia. Yo fluyo en la vida con total facilidad y gozo. Gracias, gracias, gracias. Los maestros ascendidos que te asisten te traen el código sagrado del día, el 541. Este poderoso código es para atraer el amor de pareja rápidamente. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Hijo mío, cree siempre en el milagro del amor. Confía en que lo mereces en abundancia. Recuerda que el amor cura tanto al que lo da, como al que lo recibe. Recibe ahora esta poderosa oración al arcángel Chamuel, dice así. Amado arcángel Chamuel, entre la distancia que hay entre todos mis seres amados, mi familia, amigos, compañeros de trabajo, mi prójimo y yo, pon el rayo rosa, para que tu irradiación de amor siempre prevalezca en todos nuestros corazones, prevalezca el amor, reconciliación, concordia y unión. Gracias por el don del amor. Amén. Tus ángeles guías te traen el versículo del día. Corintios, capítulo 13, versículo 7. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Estás poderosas y espirituales palabras hazlas muy tuyas y verás como la vida te comienza a cambiar para bien. Hijo mío, lo que sea que tú hagas, hazlo con amor. Pues el amor por ti mismo es el poder que te sana. Tu vibración determina a quien atraes a tu vida. Tu comportamiento indica a quien se queda en tu vida. Tu alma establece lazos indisolubles con otras almas para compartir plenamente la vida. Recuerda mi alma hermosa, nada es casual, pues todo está sujeto a las leyes divinas. No olvides que dentro de ti habitan dos lobos que luchan constantemente por sobresalir. Uno es rencoroso y mentidoso y el otro es amoroso, sincero y cariñoso. De ti depende a cuál de los dos alimentas más. Arcángel Chamuel te dice amorosamente al oído. Hijo mío, enciende la llama de tu corazón. Deja que tu luz se expanda por tu cuerpo y llévala a cada rincón que desea sanar de tu vida. Envuelve cada pensamiento, situación y relación con amor. Cuando permites que el amor cuide de ti, el miedo desaparece y la esperanza florece. El poder del amor es capaz de transformar cualquier miedo en fuerza. Recuerda, sólo encuentra aquel que sabe lo que busca. Brilla con toda tu luz y vive tu mejor versión, lo vales. Suelta los miedos y ama. Te amamos mucho. Si has llegado hasta el final de este video, es porque tu hermosa alma de luz necesitaba escuchar para poder recordar. Deseo que el universo junto con todos los seres de luz benevolentes te llenen de gracia, amor y sabiduría. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.